Este domingo 14 de julio todos a alentar a los carpinteros BGB. Llega a la final de la Copa de Bronce, donde el Villa General Begrano Rugby Club se enfrentará en el partido de vuelta ante Manquia Rugby Club. Previamente se desarrollará el encuentro de rugby femenino, donde se contará con la participación de este equipo de fusión junto al Santa Rosa Rugby Club, a partir de las 14 horas en las instalaciones del club en el Lote de Obertone. Y a las 16 horas será la final de la categoría superior.